Bueno, vamos con la siguiente carrera de la tarde, entre La Norteña y La Clave 7 en 100 yardas, están adentro Y se vinieron, vámonos, arre, calienten y se sienten Vienen La Norteña a La Clave... ¡Ay, qué carrerón! ¡Carrerón! Vamos a la repetición en cámara lenta El salmote para el señor Ernesto Sánchez, para Paulito Burciaga, compadre Y para toda la raza de San Bernardo Durango, ¡eh, chile! Que no se lo aventaban, querían vengar al Calacho ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!